Suena señoras y señores, los grandes éxitos, las canciones que están fuertes se escuchan de nuevo en la luna Amigas ya, este golazo, Guadalupe Ríos Asiores, los gozos de la moto El día que yo me gase un gallito quisiera ser El día que yo me gase un gallito quisiera ser Ni tener muchas pollitas ni en ninguna mantener Esta vida que yo tengo, todo la quisiera tener Esta vida que yo tengo, todo la quisiera tener Deplumando mis pollitas, cantando hasta amanecer Deplumando mis pollitas, cantando hasta amanecer Siempre dicen que el amor a primera vista no vale Siempre dicen que el amor a primera vista no vale Tú me conociste ayer y ahora es amor unidad Tú me conociste ayer y ahora es amor unidad Cuando tú vienes a mí, eres hermosa Si se va un beso que me acabo de traer Esa es la trama, dos son mi vida Una para noche y la otra en el día ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Gózalo! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡La gente de Gollobama, saludos! ¡Un abrazo! ¡Felicidades! ¡Sala producciones! ¡Qué gallito, barrio! ¡Canta gallito, barrio! Para mi papá, el revijo Salud ¡Requejo! ¡Fue el revijo! ¡Alzame la mano! ¡Alzame la mano! ¡Eso! ¡Lígame cerveza! ¡Eso! ¡Y así es tu grupo! ¡Contigo, Terapato! ¡Eso! El día que yo me case un gallito me hiciera ser El día que yo me case un gallito me hiciera ser Y tener muchas joyitas y a ninguna mantener Y tener muchas joyitas y a ninguna mantener Esta vida que yo llevo todos la quisieran tener Esta vida que yo llevo todos la quisieran tener Replumando mis joyitas cantando hasta amanecer Replumando mis joyitas cantando hasta amanecer Siempre dicen que el amor a primera vista no vale Siempre dicen que el amor a primera vista no vale Tú me conociste ayer y ahora estamos mal y dale Tú me conociste ayer y ahora estamos mal y dale Cuando a mujeres la vida es hermosa Si se va una se queda la otra Las amas las dos, las dos son mi vida Una mala noche y la otra en el día Cuando a mujeres la vida es hermosa Si se va una me queda la otra Las amas las dos, las dos son mi vida Una mala noche y la otra en el día Cuando a mujeres la vida es hermosa Si se va una me queda la otra Las amas las dos, las dos son mi vida Una mala noche y la otra en el día ¡Garapondo! ¡Solvaproducciones! ¡Uh! ¡Ricosito Pirano! ¡Lomás y Montenemoro! ¡Jotilano! ¡Ricosito Pirano! ¡Un puto! ¡Sol! ¡Y arriba! ¡Ricosito Pirano! ¡Ricosito! ¡Hazan las palmas, palmitas de arriba!